En los servicios turísticos tenemos los siguientes datos. Según la Cámara Uruguaya de Turismo, la hotelería de Montevideo estuvo al 100% de ocupación. En tanto, por Carrasco, como les decía, donde ingresó un número más grande de personas, 115 vuelos privados entre el jueves y el sábado, lo que significa realmente una locura para lo que es el tráfico aéreo aquí en nuestro país, en el aeropuerto de Carrasco. En Punta del Este llegaron 25 aviones de gran porte y 70 charters. En cuanto a gastronomía, Montevideo se trabajó el doble respecto al fin de semana de la Sudamericana, con un 80% superior durante la semana. O sea, realmente fueron unos muy buenos días para el sector gastronómico. Marina Cantera, presidenta de la Cámara Uruguaya de Turismo, confirmó a desayunos que los Omnius y camionetas turísticas trabajaron totalmente a full, con un excelente nivel de alquileres entre el jueves y el sábado, que son los días que se trabajó más fuerte en todo nivel. En promedio llegaron a un 90%. El viernes no había ningún tipo de disponibilidad para alquiler, mientras que el domingo bajó al 50%. O sea, entre el viernes y el sábado estaba todo totalmente colapsado. La ocupación hotelera en Punta del Este y Colonia, en tanto, fue un poco menor respecto a Montevideo, aunque también trabajaron a muy buen ritmo. ¿Qué pasa con bares y restaurantes en Montevideo? En cuanto al consumo de bares y restaurantes en la capital, hay dos etapas bien diferenciadas. La semana de la final de la Copa Sudamericana, que fue muy por debajo de lo previsto, mientras que se colmaron las expectativas para este fin de semana para la Libertadores. Antonio Amejeinda, presidente de Cambau, manifestó desayunos informales que la mayor actividad se concentró principalmente entre el viernes y el sábado con esta llegada masiva de ciudadanos brasileños. Y sobre todo con los cintas del Flamengo que llegaron en mayor cantidad y, además, algunos días antes para pasear un poco por la capital. Lo que decía el dirigente, el presidente de Cambau, destacaba que el movimiento en la ciudad vieja fue muy bueno, mientras que en Pozitos estuvo un 30% por encima de un fin de semana normal. Los bares y restaurantes de Carrasco y del centro de Montevideo también trabajaron en un muy buen nivel. Estas son las zonas más turísticas elegidas por los visitantes. Y Fernando Amado, director de turismo de la Intendencia de Montevideo, nos confirmó que todavía están trabajando en la última fase del operativo de estas dos semanas especiales por la cantidad de brasileños que todavía se encuentran en la ciudad y que se están yendo hoy lunes en su gran mayoría. Para el jerarca fue una causa nacional, así lo definió, con un balance sumamente positivo porque en solamente cuatro meses se pudieron organizar dos finales continentales de, según es la mejor manera y con una experiencia muy positiva para todos los visitantes. Y Fernando Amado también valoró que cada persona que llegó a Uruguay generó cuatro puestos de trabajo en promedio para el sector turístico. Así que, pasando raya, ha sido, bueno, algo muy positivo para el sector turístico. También a nivel de gobierno se ha valorado como un hecho histórico la posibilidad de desarrollar estas finales aquí, no solamente por las divisas, sino que también para demostrar de cara al mundo de que se puede hacer eventos de esta magnitud, de buena manera, sin grandes disturbios, organizado adecuadamente. Y la gente, al parecer, los brasileños se fueron contentos más allá del resultado del partido. Muy bien. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!